Si estando contigo sufrí No más de pensar que un día te vas a alejar de mí Si estando a tu lado lloro sabiendo cómo te adoro Y no siempre tenerte aquí Imagínate las noches que paso lejos de ti Imagina el sufrimiento, imagina mi calvario Si es que algún día tú te olvidas de mí Chotita Chotita Y sin estar a tu lado me siento Tan desgraciado Tan desgraciado que hasta se pierden todos de mí Imagínate las noches que paso lejos de ti Imagina el sufrimiento, imagina mi calvario Si es que algún día tú te olvidas de mí Si es que no te olvides de mí Sabina el sufrimiento, imagina mi calvario Y sin estar a tu lado me siento Tan desgraciado que hasta se pierde Tan desgraciado que hasta se pierde Gracias por ver el video